Deseamos que Culiacán sea un mejor lugar para vivir y estamos dispuestos a iniciar cuanto antes y lo haremos con dos actividades que haremos junto con el Instituto para la Economía y la Paz, con quien Rotary tiene una alianza en todo el mundo y ahora juntos trabajaremos en Culiacán y en Sinaloa. Construir paz en nuestras ciudades requiere de la unión de sociedad y gobierno y se debe trabajar en los ocho pilares de paz positiva que distinguen a las sociedades más pacíficas y prósperas.